¿Qué tal mis amigos? Estamos ya a punto de iniciar la nueva producción de La Única del Rancho Totalmente en vivo. Se va a llamar con sabor a Sinaloa porque... porque no gustó el nombre. Y porque estamos orgullosos de las raíces de La Única del Rancho. Totalmente generales, esperemos también que con los gustos de los variados de las canciones que a lo mejor ya habrán escuchado en algún momento. Con éxitos un poquito que nos estamos en el cantar. Y también temas rancheros, temas... Algunos periodistas que nos están sobrando, bendito sea Dios, aquí en La Única del Rancho. Viene bien variadito el disco para que lo escuchen, señores. Con sabor a Sinaloa, La Única del Rancho. ¡Prepara! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!